Estudia en Huracán, este 2022. Yo me formo en Huracán. Ven y estudia la carrera técnica de educación física. Donde serás entrenado para ser un entrenador, un tutor, un coach o un deportista. El conocimiento teórico y práctico son las siguientes. Vólibol, baloncesto, fútbol, béisbol, ajedrez y didáctica de la enseñanza. Esta carrera es muy importante para el desarrollo físico de los jóvenes, niños, adolescentes y adultos. Para mayor información, consulta en nuestras secretarías académicas. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural de América Latina y el Caribe.